Música Estoy empezando un nuevo video Y... Música 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se va bien bonito el trineo. Vamos haciendo este trineo del trineo. Acá lo que se llama los sardos. Solo falta que recoger la basura. Vamos a recoger la basura. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.